¡Eso, es Miguel! ¡Bien, hijo, bien! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Que pruebe la derecha, chiquito! ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo con una derecha! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Síguelo! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡No te voltees! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Deja que se acerque! ¡Que se acerque, uno, dos! ¡Que se acerque, uno, dos! ¡Eso, eso! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, hijo! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Deja que se acerque! Un volado, un volado, un volado